profecía que asegura que el 20 de julio haremos contacto con extraterrestres así es amigos supuestamente ya bien pronto se acerca esa fecha que es el 20 de julio que ya supuestamente un famoso profeta brasileño aseguró que en 50 años cuando dio esa profecía que fue el 20 de julio de 1969 que seríamos visitados por otros seres de otro planeta o sea por extraterrestre está ya a punto de cumplirse esa fecha será verdad será mentira bueno vamos a estar pendiente para ver si realmente pasa algo o sabemos algo de que seamos visitado por extraterrestres pero de todos modos yo sé que no estamos solos en el universo y yo sí creo en los extraterrestres tú crees de tu comentario aquí abajo nos vemos pronto pito grave o si subas